¿Qué fácil es pontificar desde Bogotá sobre temas nacionales que se desconocen, que no se han vivido, que no se tienen en cuenta para dictar las normas respectivas? Gracias. Hablamos con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que es un hombre muy batallador y muy capaz de mostrarle a una Colombia que quisiera oír cuál es la realidad cafetera, por ejemplo, para manejar aquello de la factura electrónica. Por Dios, ¿cuáles son los problemas capitales de la producción cafetera? Desde hace ya mucho tiempo se ha venido imponiendo en Colombia un minifundio insostenible. A duras penas, el padre de familia y su esposa son capaces de vivir con una economía tan estrecha. Los hijos generalmente tienen buena escuela gracias al café, que tienen alguna capacidad de volar, vuelan, vuelan y se van del campo cafetero. Estamos asistiendo al envejecimiento de los productores de café y estamos asistiendo a un hecho gravísimo que es la multiplicación que ya venía de tiempo atrás del minifundio cafetero. El cafetero al que se refieren en Bogotá como ese potentado que está recibiendo una cantidad de dinero muy importante porque se mejoraron los precios internacionales del café y con los precios internacionales de café lo que se paga por una carga o por una arroba de café en Colombia, entonces ese cafetero que pague y que maneje la factura electrónica y que sea un cliente de la DIAN de las condiciones con que la DIAN quisiera tenerlo. No se conoce la realidad cafetera. Por Dios, entendamos que ahí hay un problema monumental. La fractura de la unidad cafetera que está por debajo de las tres hectáreas no es nada. La producción de café es bajísima. Dígame, ¿cómo se renuevan los cafetales cuando la renovación de los cafetales toma uno o dos años? Sin producción o con una producción muy exigua, como hace el propietario cafetero ya viejo, ya anciano además, para una cosa de estas, para privarse de ingresos uno o dos años. Y le caen desde Bogotá con una reforma al café absolutamente inconcebible porque no tienen en cuenta la realidad cafetera. ¿Cuánto valdría que muchos de esos dómines que están pontificando desde el gobierno de Gustavo Petro sobre la realidad cafetera la fueran a conocer? Y comprendieran qué es lo que está pasando. Envejecimiento y minifundio. El café tiene esos problemas gravísimos. Y ahora le caen con una reforma tributaria que lo acaba de quebrar. A ver, muestre su factura electrónica. Dice, ¿factura electrónica? ¿De dónde? No sé qué es una factura y no sé qué es una factura electrónica. Saco mis bulticos de café que son muy poquitos al año, los llevo al pueblo, se los vendo a alguien en efectivo y así sobrevivo y así paso el tiempo. ¿Qué es que usted tiene la obligación de convertirse en un contribuyente con facturación electrónica? Pero por favor, ¿a quién se lo están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? La realidad del país. El país ha vivido del café. El café permitió la industrialización de Colombia. El café permitió una realidad económica que fuera próspera en las ciudades. El café, que ha sido la base, el impulso de la nación, tiene unos problemas que no pueden ser desconocidos. El envejecimiento de la gente que trabaja en el café y la fractura de las tierras cafeteras que están llegando a unos niveles de minifundio insostenibles. Y le caen ahora con los impuestos de la reforma tributaria. El café. Qué bueno que se pueda hacer lo que dice el doctor Vélez, una bancada cafetera. No para defender a unos ricos, sino para mostrarle al país una realidad dramática que tiene que ser respetada, conocida y manejada. De manera que los jóvenes se quieran quedar en el campo cafetero, los que ya, los que no se han ido todavía. O que quiera alguno de ellos regresar al fondo que deja a su padre envejecido y que fallece. El campo cafetero. Hemos vivido del café y no lo conocemos. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Una realidad compuesta de minifundio dramático por una parte y de envejecimiento del propietario cafetero por el correr de los años. Y porque los hijos ya no se quedaron y no se quedaron porque el campo cafetero no puede alimentarlos, porque no les da expectativas de trabajo, porque no es un ambiente para alguien que tenga ganas de una vida mejor. No de vivir sabroso, sino de vivir dignamente a través de su trabajo, a través de su productividad en otros campos. La realidad cafetera. Una realidad que se desconoce y que se puede estar golpeando sin atenuantes y con efectos gravísimos para la nación en la reforma tributaria. Señores, a componer la bancada cafetera. El café, es decir, el país, la ladera andina colombiana, lo demanda con angustia. Alguien que defienda el campo cafetero. Por favor. El café, es decir, el país, 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 el país